Desde Chile, María Luisa Bombal, Lo Secreto. Sé muchas cosas que nadie sabe. Conozco del mar, de la tierra y del cielo infinidad de secretos pequeños y mágicos. Esta vez, sin embargo, no cantaré sino del mar. Aguas abajo, más abajo de la onda y densa zona de tinieblas, el océano vuelve a iluminarse. Una luz durada brota de gigantescas esponjas, refugiantes y amarillas como soles. Toda clase de plantas y de seres helados viven allí, sumidos en esa luz de estilo glacial, eterno. Actinias verdes y rojas se aprietan en anchos prados a los que se entrelazan las transparentes medusas, que no rompieran aún sus amarras para emprender por los mares su destino herrabundo. Duros corales blancos se enmarañan en matorrales estáticos, por donde se escurren peces de un terzo pelo sombrío, que se abren y cierran blandamente como flores. Voipocampos, es decir, diminutos corceles de mar cuyas crines de alga se esparcen en lenta uriola alrededor de ellos cuando galopan silenciosos. Y sé que si se llegara a levantar ciertas caracolas grises de forma nodina, pueden encontrarse debajo a una sirenita llorando. Y ahora recuerdo, recuerden cuando niños saltando de roca en roca, refrenábamos nuestro impulso al borde, imprevisto de un estrecho desfiladero. Desfiladero dentro del cual las bolas al retirarse dejaran atrás un largo manto real hecho de espuma, de una espuma erizada, recalcitrante, morir y que susurraba, susurraba, algo así como un mensaje. ¿Entendieron ustedes entonces el sentido de aquel mensaje? No lo sé. Por mi parte debo confesar que lo entendí. Entendí que era el secreto de su noble origen, que aquella clase de moribundas espumas trataban de suspirarnos al oído. Lejos, lejos y profundo nos confiaban. Existe un volcán submarino en constante erupción. Noche y día su cráter hierve inalcanzable y soplando espesas furbujas de lava plateadas en la superficie de las aguas. Pero el principal objetivo de estas breves líneas es contarles de un extraño, ignorado suceso que ha decido igualmente allá en lo bajo. Es la historia de un barco pirata que siglos atrás rodara absorbido por la escalera de un remolino y que siguiera viajando mar abajo entre ignotas corrientes y arrecifes sumergidos. Furiosos pulpos abrazabanse mansamente a sus mástiles como para guiarlo mientras las esquivas estrellas de mar anidaban palpitantes y confiadas en sus bodegas. Volviendo al fin de su largo desmayo, el capitán pirata de un solo rugido despertó a su gente, ordenó levar el ancla y en tanto saliendo de su estupor todos corrieron afanados. El capitán en su torre, no bien pasar una segunda mirada sobre el paisaje, empezó a maldecir. El barco había encallado en las arenas de una playa interminable que un tranquilo claro de luna a color verde umbrío bañaba por parejo. Sin embargo, había aún peor. Por doquiera revolviese el largadista alrededor del buque no encontraba mar. Condenado mar vociferó. Malditas mareas que maneja el mismo diablo, mal rayo la esparta. Dejarnos tirados costa adentro para volver a recogernos a quien sabe que siniestra malvenida hora. Airado, volcó frente y televista hacia arriba, buscando cielos, estrellas y el cuartel de servicio en que velara esa luna de nefasto resplandor. Pero no encontró cielos, ni estrellas, ni visible cuartel. Por Satanás, si aquello arriba parecía algo ciego, sordo y mudo, si era exactamente el reflejo invertido de aquel demoníaco arenoso desierto en que habían encallado. Y ahora, para colmo, estas últimas extravagancias, inmóvel y silenciosas, las frondosas velas negras, orgullo de su barco, henchidas allá en los mástiles cuán anchas eran. Y eso, que no corría el menor soplo de viento. A tierra, a tierra a la gente, se le oye tronar por el barco entero, cargar puñales, salvavidas, y a reconocer la costa. La plancha, prestamente echada, una tripulación medio sonámbula, desembarcaba a dos inventes. Su capitán, último en la fila, arma de fuego en mano. La arena que hollara, hundiéndose casi al tobillo, era fina, sedosa y muy fría. Dos bandos, uno marcha al este, el otro al oeste, ambos en busca del mar. Ha ordenado el capitán, pero, alto, vocifera deteniendo el trote desparramado de su gente. El chico allá, de guardarrelevo, y los otros, proseguir, adelante. Y el chico, un muchachito hijo de honestos pescadores, que, frenético de aventuras y fechorías, había escapado para embarcarse en el terrible, que era el nombre del barco pirata, así como era el nombre de su capitán, acatando órdenes, vuelve sobre sus pasos. La frente baja, y como observando y contando cada uno de ellos. Vaya el lerdo, el patizambo, el tortuga, reta al pirata, una vez al muchacho, frente a él. Tan pequeño, a pesar de sus quince años, que apenas se llega a las hebillas de oro macizo de su cinturón salpicado de sangre. Niños a bordo, piensa de pronto, acometido por un desagradable, indefinible malestar. Mi capitán, dice en aquel momento el chico, la voz muy queda. ¿No se ha fijado usted que en esta arena los pies no dejan huella? Ni que las velas de mi barco echan sombra, replica este, seco y brutal. Luego su cólera parece apaciguarse de a poco ante la mirada ingenua e interrogante con que el chico se abstine en buscar la suya. Vamos hijo, masculla apoyando su rueda mano sobre el hombro del muchacho. El mar no ha de tardar. Sí señor, murmura el niño como quien dice, gracias, gracias. La palabra prohibida, antes quemarse los labios, ley de pirata. Dije gracias, se pregunta el chico sobresaltado. ¿Lo llamé hijo? ¿Piensas tu perfecto el capitán? Mi capitán, habla de nuevo el chico. En el momento del naufragio, aquí el pirata parpadea y se endereza brusco. Del accidente, quise decir, yo me hallaba en las bodegas. Cuando me recobro, ¿qué cree usted? Me las encuentro repletas de los dichos más asquerosos que he visto. ¿Qué clase de dichos? Bueno, de estrellas de mar, pero vivas. Dan un asco. Si laten como vísceras de humanos recién destripados. Y se movían de un lado para otro, buscándose, amontonándose. Y hasta tratándose de atracárseme. Y tú asustado, ¿eh? Yo, más rápido que anguila, me lancé a abrir puertas, escotillas y todo. Y a patadas y escobazos empecé a barrerlas fuera. Como corrían, torcidos, escurriéndose por la arena. Sin embargo, mi capitán, tengo que decirle algo. Y es que noté que ellas sí dejaban huellas. El terrible no contesta. Y lado a lado, ambos permanecen erguidos bajo esa mortecina luz verde que no sabe titilar. Ante un silencio tan sin eco, tan completo, que de repente empiezan a oír. A oír. Y sentir dentro de ellos mismos el surgir y ascender de una marea desconocida. La marea de un sentimiento del que no atinan a encontrar el nombre. Un sentimiento cien veces más destructivo que la ira, el odio o el pavor. Un sentimiento ordenado, nocturno, roedor. Y el corazón a él entregado, paciente y resignado. Tristeza, murmura al fin el chico, sin saberlo. Palabra soplada a su oído. Y entonces, enérgico, tratando de sacudirse aquella pesadilla, el capitán vuelve a aferrarse del grito y del mal humor. Chico, basta, ya hablemos claro. Tú con nosotros aprendiste a saltar, a apuñalar, a robar, a incendiar. Sin embargo, nunca te voy a blasfemar. Pausa breve. Luego, bajando la voz, el pirata pregunta con sencillez. Chico, dime, tú has de saber. ¿En dónde crees tú que estamos? Ahí donde usted piensa, mi capitán, contesta repetosamente el muchacho. Pues a mil millones de pies bajo el mar, caray, estalla el viejo pirata en una de esas famosas estrepitosas carcajadas que corta súbito, casi de raíz. Porque aquello que quiso ser carcajada resonó tremendo gemido, clamor de aflicción de alguien que dentro de su propio pecho estuviera usurpando su risa y su sentir, de alguien desesperado y ardiendo en deseo de algo que sabe, irremisiblemente perdido.